Se siente frío y desolado, que ganas de estar a tu lado Todo va lento cuando estás lejos, es eso borrar mi memoria Nunca lo haría, quiero mil vidas, al lado tuyo moriría Pero de verdad, esto es al final, amor profundo Pero la verdad, te quiero hasta el final, es de bello El apagado, no tengo el control, tan así como te siento Siento que miento, a mi cerebro, y todo se está derritiendo Me hace mierda, tu ausencia, es que es tan fuerte tu presencia Pero de verdad, esto es al final, amor profundo Pero de verdad, te quiero hasta el final, es de bello Falta tanto, dura esta vida, recién comenzó la película Bola 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 Música Música De la oscuridad Música Y en esta eterna alborada descansa y refracta La luz de la humanidad Nos han extraviado Y despistado Del propio afán Estoy con quien quiero Y el destino Es aterrizar Realmente lo siento Agotado De volar y volar Abajo ya es tarde El mundo no es el final Cruzaré mil mares Para volver jamás Suscríbete al canal No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no